Muy buenas a todos, Shainey, yo soy Chimillo y estamos en el... 19 episodio de Pokémon Soul Silver Random Ease Nudlock Pues supongo que será ese Y bueno, pues nada, ahora mismo no me acuerdo que tenía que hacer Era lo de la radio, creo, sí, supongo Pero tengo que conseguir el disfraz del Team Rocket y... no tengo ni puta idea de dónde es Una pena, ¿no? Ah, mira, a lo mejor es aquí Jejeje Si no queréis buscar los problemas, deberéis quedaros entrenando en vuestro gimnasio, así que portados bien y volved para adentro Pues si no, ahí no es Y la verdad es que no sé dónde es porque se me ha olvidado buscarlo A ver, tú no, ¿no? A ver, está en la torre radio fuera Bueno, entonces no tengo ni puta idea de dónde es Voy a ir así para buscarle, pero... Eh, ¿tú qué haces aquí? Lárgate Pues ni idea, ¿eh? Y ninguno de estos... A saber dónde es Tú tampoco, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Acabas de alistarte? Pues... Ah, mira, mira ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Acabas de alistarte? Pues se nos han acabado los uniformes Un conveniente no ha ido a buscar más Pero está tardando mucho El estudio fotográfico del subterráneo No está tan lejos ¿Será este? Eh, eh ¿Qué te has creído? Es que no ves lo estupendo uniforme Uf, ¿dónde está? Es por aquí, ¿no? Vamos, creo Dice de no sé qué de un subterráneo Mira, eres tú, ¿no? Eh ¿Tú también te has alistado? No dejan de venir nuevos miembros Para la misión de la Torre de Rally Ya nos hemos quedado sin uniformes Del Team Rocket No me preguntes por qué Pero en el estudio de fotos Tienen uniformes Así que les he brindado Les he brindado unos cuantos Les vienen para el pelo ¿Puedes cambiarte aquí? Pues perfecto Oye, te queda bastante bien Pero no creas que solo ir por ahí De esa exa Vas a aterrorizar a los habitantes De la ciudad Ahora, pues perfecto Nos hemos convertido En alguien del Team Rocket Oh Somos malos A ver Ahí, por si acaso Me mola esta foto Anda Acabas de alistarte El uniforme del Team Rocket Te sienta muy bien Adelante Puedes pasar Muchas gracias Vaya Pero si es el Team Rocket Vosotros dos Vosotros sois Esos cobardes Que van por ahí Causando problemas A la gente entrada, ¿no? Oh Tú eres chibi ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo ¿Acaso pensabas Que con esas pintas Ibas a parecer más fuerte? No me hagas reír Voy a cambiarte de ropa ¿Qué? ¿No eres miembro del Team Rocket? Pues prueba Para luchar Buah Para luchar Dice Venga Demolición Hala Fuera Otro Raticate Otro Demolición Hala No me quedan pesco Vamos con cuerda Ay No me toquen los huevos No me toquen los huevos Hala Fuera Nivel 37 Y perfecto Eres demasiado fuerte Arruinar días Nuestros planes Será mejor que avís a los otros Así que te has disfrazado Para colarte aquí Es el propio de alguien Tan enclenque como tú Voy a dejarte aquí por ahora Primero voy a atrapar Ese de un matagón De la capa Y luego será tu turno Así que prepárate Pues nada Vamos para arriba Me siento Quien me haya llamado Tú no luchas ¿No? ¿Por qué querrían Apoderarse la torre de radio? Uh Me tengo que luchar Contra todos estos Puff Otro Rattata Vamos con fuerza Otro Rattata Vamos a seguir luchando Con fuerza Otro Rattata Vamos a seguir luchando Con fuerza Otro Rattata Vamos a seguir luchando Con fuerza Y venga Vamos a cambiar ¿Por qué? Vamos a poner a Zou Eh Me despechillada Y muera Ala Oh Se ha bogeado Se ha bogeado Eh Voy a curarme Porque necesito PP de demolición Digamos así rápido O el que no quiere la cosa Y perfecto Hola Javi ¿Qué pasa? Bueno Si me notáis un poco callado Es porque Estoy jodido de la garganta Y bastante Y bueno Pues eso Y bueno Como sabéis Ayer no hubo episodio de La carrera de mi vida ¿Y por qué? Pues porque Lo grabé Está grabado Me falta editarlo Pero es que Sin querer Me Se me olvidó configurar El El Este Programa de grabación Y A ver Espera Se me olvidó Configurarlo Y pues Fue una putada Porque La cosa es que A ver A ver si empiezo a hablar A ver Que se me olvidó configurar El El programa de grabación Y no puse El micro O sea Que no se me escucha Dentro del gameplay Es una putada Lo sé Y bueno Tendré que grabarlo La voz Por encima Pero es una putada Porque encima No puedo volver a grabarlo Y Esa es la putada Así que Hoy No creo que lo haya Porque ya es de noche Y tengo sueño Mañana por la mañana Lo editaré No creo que se suba Para las 8 Así que Lo dejaré Para el lunes Lunes No Para el domingo Si Para el domingo Para las 8 Seguramente Y pues eso Vamos a echar también Otra vez A ver Un coffin Vamos con fuerza Perfecto Un ratata Vamos con Qtow Un sillada Y fuera Un grimer Vamos a seguir luchando Con Qtow Y un Qtow Vamos a seguir luchando Con Qtow Ala Vamos para arriba Oh Ahí también Gente Tú Quiero luchar Conto a ti A ver Tenemos un Qtow Vamos con fuerza Perfecto Muchas gracias Un Golbat Vamos con Garrombría No le mato Lo que sabía Pero bueno Un grimer Vamos con Garrombría Ala Y hay que ir aquí ¿No? Por lo que parece ¿Eres blanca? Ah no Era rosa Eje Que chiste Oh Pues no lo sabía No sabía que tú eras un Uno de estos Un Porygon Vamos con demolición Bueno Nivel 30 Ah bueno Este solo tiene uno Y Vamos a ir Tú estás ahí ¿Qué pasa director? ¿Estás bien? Uno Dos Pero no Esto Les habla el director El de hoy Va a ser un programa Excepcional Ya que Tenemos el honor De contar con la presidencia Del Team Rocket Así que Sin mala dilación Vamos a comentar El programa ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a interrumpir Mi imitación? ¿Otra vez tú? Joder Petrel Pues venga Vamos a luchar Petre Petre ¿Cómo te llames? Petrel A ver Tienes un cojín A nivel 30 Uh Vamos con fuerza Y venga Ay casi Placaje Mierda Ataque Venga Vamos con fuerza Y al afuera Cojín Uy casi Nivel 39 Wifi Vamos a cambiar Wifi 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 ¿Qué le puedo hacer yo A Wifi? ¿Qué le puedo hacer Yo a Wifi? Wifi Eh ¿De vez Que tienes? Pues no tienes Una mierda Colega Tizou Vamos con Tizou Y que sea Lo que Dios quiera A ver Wifi Vamos con cuchillada Venga Ojalá sea crítico Ah pues crítico Y le he quitado eso Joder Pantalla humo Bah Vamos con cuchillada Ahora iré a curar seguramente Residuos Hala Y me envenena Me acabo Me he quitado esta hoja Madre mía Lo que me quita Hala Fuera Y Tizou Y Tizou Tizou Nivel 35 Tizou Nivel 35 Básicamente 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 Mierda A ver Drago aliento Esto es especial Tampoco es que tengo Un buen horario especial Yo no sepa Que cojones Tengo a Joy Voy a meter a Lebex Venga Por qué no Venga a ver Le he bajado esto Vamos con pico taladro Venga Hombre Esto ya es la hostia Otro Koffing Venga Aguantamos Y cuando me quita Yo creo No No me la quiero jugar Tengo al guiado rojo Así que Bueno Me da igual Un poquillo No me mata Han visto Vamos a cambiar ahora Koffing Venga Vamos con Solífero Venga Me duerme Perfecto Y vamos con Poder pasado Otro poder pasado Y fuera Venga Venga Petrel Escúchame bien Pondimos al auténtico Director en un almacén Subterráneo No sabes dónde está Al fondo del fondo Y más al fondo Del túnel Como soy tan generoso Voy a darte la llave Deberías estarme agradecido Oh llave sótano Muy bien Muchas gracias Y ahora Vamos a ir A curar Porque estos hijos de puta Me han envenenado A tres No No a uno solo A tres Creo que eran tres Si no Me da igual Pero como sé que no se van a mal Ah Me he bugueado Si Los demás Entonces eran solo dos Si Eran solo dos Bueno Da igual Venga Venga Joey Cúrame Anda Muchas gracias Joey Si me gusta Venga Hasta luego Creo Si es el primer vídeo Que grabamos En 2015 Joder Esto es épico A ver Venga Vamos a subir Tenemos que ir por aquí Subimos las escaleras Joder Que de deporte Hacemos Coño Si es que nos recorremos Joto Venga A ver Voy a luchar contra ti Venga ¿Qué haces merodeando por aquí? ¿Quién eres? Magnemite Vamos con demolición Perfecto Nivel 39 Otro magnemite Vamos con demolición Perfecto Y ahora Por cambiar la rutina Vamos con The best Vamos con Tiene una encrucijada Ojo No perrocas Camelo Oh Vamos con furia de algo No 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 40 pes Y voy a cambiar Porque si no Me van a matar ¿Por qué no? Venga ¿Qué cojones? 40 pes Vamos con Tinieblas Ala Muchas gracias Lo siento mamá Luego te lo cojo Estoy contra el Team Rocket Me encanta ordenar A los Pokémon Que cometan delitos Y a mi me da igual Vamos con fuerza Guido Me baja el ataque Y no le mato Ya que me lo sabía Ala Venga Wisin ¿Tú? ¿Estás salvo el director? Hace falta la llave Magnética ¿Y dónde está La llave Magnética? Voy a subir A ver Dónde está La llave Magnética Oh mira Tú Dame la llave Puta llave Magnética ¿Qué? ¿Qué te has creído? No pienso permitir Que nadie se interponga Los planes de ¿Qué quiero decir Del Team Rocket? Mierda Quería agua Porque Me estoy jodiendo La garganta Pero no hay agua A ver Venga Vamos con fuerza Un Odis Vamos con Aerochorro A ver Un Club Vamos con Aerochorro Un Ekan Vamos con fuerza Y ya está Ala Proton y el Team Rocket Son los únicos Que significaban Algo para mí Entonces ¿Cómo me importan Un pimiento? Vale Pero que yo quiero La llave Vale Sí Y la llave Y la llave Yo quiero la llave Hombre O sea Que voy a tener Que ir donde el director Venga Hombre Esto es la hostia A ver Ay En serio Me estoy muriendo Con la puta garganta No Pero bueno Vamos por aquí Venga A ver Que tenemos que ir a rescatar Al Al tío este Era por aquí Ahí A ver Oh mire Ya no está este Pero era aquí Entonces No sé qué Oh Últimamente Algunos miembros Del Team Rocket Vestidos de negro Han estado yendo De aquí para allá Toda prisa Le preguntaba Qué era lo que hacían Decís que vos lo habéis Ciertamente Sois muy fuerte Hasta podríais Hacer venir Al Pokémon No he dicho nada Con vuestro permiso Me retiro Ah Pues venga A ver Venga Director Joder Venga Hombre En serio Eh Joder Silver Qué pesada eres Alto ahí Deberías bajar la guardia Tan fácilmente Quería encontrarme De nuevo Con ese tal Lance Pero no lo he visto Por aquí Da igual Puedo cambiar El orden De mis prioridades Así que prepárate Para ser el siguiente Hola Venga Dani A ver De lo que eres capaz Un Golbar Interesante asunto Vamos Con fuerza Aire afilado Interesante Te quita Lo siento Golbat Sé que no vas a morir Pero va a ser un golpe Bastante fuerte Mortisco No me hace nada Ala Venga En serio Venga Hombre Rayo Confuso Madre mía Pues bien Empezamos Venga De Zing Por favor Vamos De Zing De Zing Madre mía De Zing Grande hombre Venga A la Cora A ver Uy Casi nivel 40 Magnemite Me quedaría Pero Mierda Soy filipollas Completamente Filipollas Ahora Y debes Con tan poca vida Que filipollas No es que a ver Que hago Puedo sacar a Vasco Si puedo Que ataque tiene Que no van a hacer Bueno El tipo tierra También A ver Vasco A ver que haces Onda Trueno Perfecto Vamos con Demolición Y muere No Magnemite Ay Que se me cae el cajo Que se me caen los cajos Ala Perfecto Fuera Magnemite Muy bien Vasco Nivel 40 De Zing Fuma 4 en ataque Y más 3 en defensa Uff Madre mía Madre mía Un Sneasel Nada Vamos a cambiar Porque Es tipo siniestro Y cuando me haga Un Prosecución O algo de eso Las voy a llevar Putas Sneasel Vamos Con demolición A esto me refería Uff Mira lo que La quita De Zing Imagínate Lo que lo hubiese Quedado abajo A ver Perfecto Es Efectivo Por 4 Así que Estaba Claro Y lava Y lava Vamos a sacar Azitou Caja tierra Viva A ver Quilaba 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 Tierra viva Rapidez Bueno Mientras sea rapidez Tierra viva Y fuera Supongo que irá fuera Ala pues no Vamos con otro Tierra viva Venga Vaya mierda Vaya mierda Ataque Quilaba Fuera 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 Ven Venga Otro Tierra viva Estaba haciendo de rogar Eh Quilaba Venga Tierra viva Y caes Vamos Es que como Aguantes Y así ya Ya tiro del cable A ver El Tittou Ha ganado 1.33 Venga Un Haunter Ahora A ver Con que Pokémon Puedo matarle Haunter 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 Tipo Fantasma Tipo Fantasma Un Garro Hombrea Estaría bien Ya es el último ¿No? Ah Menos mal Se manda huevos Ya Coño Pero bueno No hay que tomárselo Tan a pecho Venga Agarro Hombría Venga Agarro Hombría Y fuera Un enemigo Debilizado Alá Perfecto ¿Por qué? ¿Cómo he podido perder? He usado mis mejores Pokémon No he bajado la guardia ¿Cómo he perdido? No llores Daniel No llores Que no pasa nada No lo entiendo ¿Es verdad lo que dijo ese Lance? Que no cuido bien a mis Pokémon Amor Confianza Si eso es lo que me falta Si eso es lo que me impide ganar Yo No lo entiendo Pero esto no acaba aquí No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo Y bueno Pues lo vamos a dejar aquí Como siempre os digo Un like Un favorito Un comentario Estaría bien Podéis poner el vídeo en muestra Si te reproducen favoritas Para irlo Todas las veces Que queráis Nosotros nos vemos cada día A las 4 Con Pokémon SoulSilver Randomize Noodlock Y hasta entonces Adiós Shainies